Estamos en este momento a recorrer el país para revisar las condiciones del tiempo, las condiciones del clima para las próximas horas. Muy importante después de un fin de semana que fue con ambiente frío de tiempo completo, nevadas, lluvias, bajas temperaturas, nublados y frío todavía todo el día de ayer en gran parte del norte de la República Mexicana. Pero ya es primavera, inició ayer después de las 3 de la tarde de forma oficial para el país y hoy prácticamente empezará a despejarse en puntos del norte, centro y hasta el sur de la República Mexicana. Las condiciones entonces cambian en lo local, esperamos que haya posibilidades de lluvia, ya no, ya no se van a reportar en este día, mantenemos esa posibilidad en cero, al contrario aumenta la temperatura. Hoy vamos de los 11 a los 27 grados, una tarde con cielo soleado y caluroso, por cierto, esta mañana a pesar de que amanece muy fresco, moderadamente frío, las condiciones van a ir cambiando y al final del día otra historia. Por la noche nos quedamos con cielo despejado y unos 20 grados en la temperatura. Para mañana martes alcanzamos 31 hacia las horas de la tarde, llegaremos a los 33, el próximo jueves será la tarde más calurosa de toda la semana con cielo soleado. Y para comenzar el fin de semana lo haremos con un valores de temperatura agradables, 15 a 26 grados, ya no demasiado cerca de los 30 grados, pero se va a mantener una tarde ligeramente calurosa. Y el próximo domingo otra vez arriba de los 30 grados de temperatura máxima. Así que esta semana en comparación a la anterior iniciamos con mucho frío, pero ya las cosas se van suspendiendo durante las próximas horas. Lo mismo en el resto del estado, aunque hay puntos en donde todavía amanece frío como en frontera con 8 grados. En Sabinas 10, Piedras Negras 11, lo mismo que en Ciudad Acuña. En ambos casos la temperatura cerca de los 30 grados o por la tarde llegan a ellos en frontera. Mientras que en Parras también 13 a 30 grados, Arteaga 12 a 28 grados. Mientras que en la región centro, Monclova, esperan temperaturas máximas de 28 grados. Los 10 al amanecer 30 mañana hasta 37 por el próximo jueves. Será un día muy caluroso, al parecer el más cálido de toda la semana en buena parte del estado. Pero qué decir de Monclova en donde estarán muy pegados a los 30 grados. 30 por cierto para hoy en la laguna, empezando el día con 11 grados, el cielo soleado y así se queda el resto de la semana. También se prevé que el próximo jueves sea el día más caluroso de la semana. Empezamos el día con ambiente frío en Ciudad Acuña, lo mismo que en Piedras Negras, pero más tarde llegan a los 27 grados. Será una tarde bajo cielo parcialmente soleado y caluroso, lo mismo que en Sabinas. 27 grados la máxima y por último les comparto el panorama para Monterrey, en donde la temperatura va a avanzar por lo menos a los 29 grados. Se mantiene con 12 al amanecer y el ambiente bastante agradable en primeras horas de este día porque se queda nada más un poquito de sensación de ambiente fresco. Por lo pronto hasta aquí es el reporte del Pernasico del Tiempo. Que tengan buen día y tenamos.